¡Qué pasa chavales! Ya estoy aquí de nuevo en un vídeo más para YouTube En esta ocasión vamos a darle cañita chavales al megamazo, ¿vale? Al desafío del megamazo, vamos a darle con este pedazo de deck, ¿vale? Son bastantes cartas, así que bueno chavales, vamos a darle cañita con este mazo Que la verdad me parece bastante divertido Y bueno, veamos a ver qué tal se nos da, ¿no? Vamos a darle cañita, ya Vale, y bueno, vamos a ir dándole Que por cierto chavales Uy, ahora Que por cierto chavales, tenéis un vídeo en la descripción, ¿vale? En Game Street jugando ladle con un mazo muy pero que muy top, ¿vale? Me ha encantado sinceramente Así que quiero que lo veáis chavales Lo tendréis en la descripción y en el comentario fijado, ¿vale? Dadle ahí apoyo del bueno A ver, bueno, vamos a tirar aquí un push en condiciones, ¿eh chavales? Porque como el monta no se va a desviar Voy a tirar aquí incluso una bolita de fuego Uf, le doy ahí a tres tropas, ¿eh? No tan mal Ahí está Vale, lo malo es que la bomba le va a reventar a esas dos tropas Pero bueno Por fin me sale algo de splash Que no me salía nada, macho Vale, ahí está Jack Me cago en tu padre, ¿qué estás haciendo? Jack, ven aquí Es que este tío, de verdad No se está quieto, vamos Ni aunque le paguen con huesos Eh, ok Voy a tirar esto aquí, creo, ¿eh? A saquísimo ¡Vamos al lío! Vale ¡Uf! Buah, chaval, la que le ha dado Vale, perfecto Pone furia Bueno Mirad los bárbaros de elite, tío Quitan demasiado, ¿eh? Quitan demasiado, chavales Iba a tirar un P.E.K.K.A. Pero es que, tío La bomba de este me va a reventar Voy a tirar igualmente Voy a meter presión por aquí Y si eso, tira una bolita de fuego ahora aquí Y... Santas Pascuas ¡Hala! No, de hecho Ya hemos acabado la partida Un poquito de IBM con clase, chavales Ahí está Un poquito de lloro Un poquito de risa Con clase, chavales Con clase Como nos gusta a nosotros Como nos gusta a nosotros Vale Vamos a por la siguiente partida A ver qué tal Vale A ver Démosle caña Vale Cinco wins Bueno, pues faltan Faltan cuatro Faltan cuatro No pasa nada Vamos a ello Vamos a ello Vale Voy a mandar Voy a dividir los puercos Voy a dividir esto ¡Ojo! ¡Ojo! Que se viene con el chicle Este men Este men está loco Me quiere dar más elixir Más elixir me quiere dar Oye, tengo el pelo Tengo mucho pelo ya Me lo tengo que cortar Me tengo que cortar El peloncio Vale Ok Yo te cargué Tengo muchísimo elixir Vale Me parece correcto Esto es torre Pero vamos Pero vamos Clarísimo Esto es torre Y tres coronas Que se le viene a este tío Ahí está Yo estoy tirando Todas las tropas posibles Pues nada Pues tres Tres coronas Así Rapidito Madre mía Yo pensaba que el vídeo Iba a durar un poquito más Se está pasando esto Tan rápido El mazo Chavales Este es el mazo Vale Pues vamos a por la siguiente Ahora Vale Pues bueno Sigamos Vamos a seguir ¿No? Vamos a seguir Vamos a seguir A ver Vale Tiramos la princesita Aquí Ahí está Dos golpecitos Bueno Sale rentable Vale Defendemos esto Y vamos a tirar ahora Los puercos en ofensiva Vamos 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 Leñador Ahí está Uy Encima lanza el caballero mal Vale Bueno Es que tenía mucho splash Por eso no ha llegado nada Al ataque Pero igualmente Mirad eso No men Bueno Tiro el veneno ya ¿No? Ahí está Puh Bueno Un príncipe Yo creo que Lo defiende Lo debería de defender Básicamente bien Y bueno Esto Pues básicamente Es torre No puedo hacer otra cosa Vale Solo va a dar un golpe Así que no voy a tirar la bola Ni nada Y voy a tirar el Pekka aquí No El MK De hecho Voy a tirar el MK Sí, 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 sí El MK Y vamos a tirar En cuanto esté tanqueando La torre eso Aquí el Pekka Ahí está Bueno tío Si la bola matase a eso Lo voy a tirar aquí Igualmente Ahí está Vale Voy a tirar esto aquí No quiero complicaciones La verdad Vale Voy a tirar esto Y creo que tiene horda Creo que tiene horda Así que me la voy a jugar No me acuerdo bien Pues no No, no, no No ha tirado horda Pero bueno Igualmente estamos Reventando a esas dos tropas Vale Unos puerconcios Ahora entran frescos He chavales Bueno, bueno Atacado Así que Vale Pues a ver El globo ¿Con qué podemos defender? Lo tengo miedo Es que tío Tiene todo Tiene todo Este men Tiene todo Amigo Madre mía Vale Pues ahora sí que atacamos Go, 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 go Ojo Que no tiene elixir Ojo No tiene elixir Para defender Ahora sí tiene Pero No tendrá carta Un poquito de VM Con clase Como nos gusta a nosotros Chavales Y ya está GG GG Ahí está Reventadísimo Mi pana Ahí está Vale, bien Duende gigante Ok Vale Pues Vamos al lío Vamos al lío Chavales Aquí Reventando a esta gente Ya A ver Vale Oye Si no te desconectas Mejor que mejor Gracias Ok Pues vamos a tirar Un montapuercos Por aquí Preparamos la bola Por si acaso Ni ni pega Al ocho Madre mía Al que me acaba De salir Amigos Vale Tengo esto aquí Y esto Una bola De hecho Ahí está Vale Bueno Perfecto Vamos a tirar Un príncipe Como no tengas Escar Mi amigo Vale Pues vamos a tirar Un mk Ahí Que pena Que pena Que no tenga Esto El peca Tío Vale Igualmente Lo limpiamos Todo Que cohetazo Voy a tirar aquí Puff Mira esto Chavales Boom Ahí está Que placer Da eso Chavales Ese cohetazo Que se revienta Todo Vale Tiramos el baby Aquí Ojo Que eso Golpea Uff Que poquito Ha faltado Vale Tiramos Princesita Leñador Y ahora Los puercos Ay no Bueno Eso va a dar Dos golpes Creo El globo Y tirar Gigante noble Vale Creo que No le basta Para tirar La torre Así que Se va a quedar Un poco Tocada Ok La princesa Se encarga De matar A eso Ojo Vale Retraso Su golpe Ok Bien No se No se No se Tira Espíritu Sonador Vamos 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 Bien Lo cura Todo Ahí está Seguimos Vamos Leo Vamos Monta Vamos Monta Las tres Coronitas Para el pase Royal Con código Shocking Chavales Que Se me Acaba Se me Acaba de Buggear Y ha salido Aquí ¿Sabes? What? Vale Pues seguimos Seguimos Vamos a darle La última Ahí está A conseguirla Legendaria Chavales Vamos al lío A ver Vale Voy a tirar Los puercos Aquí Rápido Para ver Que Tiene Vale Mago de Hielo Bueno Me voy a jugar ¿Eh? ¡Uf! Que cohetazo Chavales Ya pensaba yo Que la fallaba ¿Eh? Tubiones Vale Esto Voy a tirar El pescador Ok Perfecto Tiramos La torre Tiramos El gigante Noble Distraemos A eso ¿What? Bien jugado Crack La verdad Ha sido Un buen Cementerio Me ha Despistado No me lo esperaba Para nada Pero Buen Cementerio Crack Buen Cementerio Vale Monta puercos Por aquí Ahí está Vamos al lío Perfecto Torre Y tres corretas Ya otra vez Chavales ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Con este mazo Tres coronas Por doquier Por todos lados Tío Tres coronas Tres coronas Tres coronas No paramos No paramos Chavales Vale Bien Me gusta Me gusta El mazo La verdad Un MK Bueno Pues 20.000 de oro Que me llevo Y Ojo chavales Que se viene también El desafío de Fantasy Royale Que lo voy a traer también Mañana ¿Vale? Así que Prepárense chavales Que se vienen Videazos Así que nada Chavales Recuerden apoyar el vídeo Con un like Una suscripción Que se agradece muchísimo Recuerden también Ir al enlace Que hay en la descripción Y en el comentario fijado Y nada Nos vemos en el siguiente Se os quiere chavales Adiós